Well, this is the daddy with the junior, you know? Recibi Por eso pásame la UC ya, porque él no vivirá De un vez él morirá, porque él es hipócrita Oye la detonación, cuando dispare el cañón De un vez al corazón, ellos mueren a montón Me habla que quieren guay, y no aguanta la guerra Si ellos quieren pelear, yo los voy a chancletear Que comiencen a rezar, yo no voy a descansar Yo ataco sin cesar, no creen Batman Me tira mentirota y habla mal de mí Son los enemigos, son los enemigos Cuando yo lo puedo, van a recibir Va a morir, recibí Me tira mentirota y habla mal de mí Son los enemigos, son los enemigos Cuando yo lo puedo, van a recibir Va a morir, recibí Todos los dos tipos pa'quear con un poco de bufón Mala como Shakira y como Olga Tañón Yo no digo nombre, ya tú sabes quiénes son Habla que son Batman, todos son pussy wall Y eso te baja, ahora le toca el brede Enemigos en la calle, boom, como mueren Sé que todos se preguntan qué es lo que sucede Ese baboy daddy que a ninguno le teme Me tira mentirota y habla mal de mí Son los enemigos, son los enemigos Cuando yo lo puedo, van a recibir Va a morir, recibí Me tira mentirota y habla mal de mí Son los enemigos, son los enemigos Cuando yo lo puedo, van a recibir Va a morir, recibí Me tira mentirota y habla mal de mí Me tira mentirota y habla mal de mí Gracias.